Me espero de recordar, que tanta laia de empezar, cuando me voy a cantar, Aleluya. La Bethlehem está escondido, un mamá de insubir entre ti, el mío culo llega al fin, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. La Bethlehem está escondido, un mamá de insubir entre ti, el mío culo llega al fin, Aleluya. La Bethlehem está escondido, un mamá de insubir entre ti, el mío culo llega al fin, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Tu Pascua, Reina, en tu hogar, Pueblo de Dios, Pablo, que amará, un canto de Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Si Dios me amó, aleluya, no es tu amor Aleluya, aleluya